¡Suscríbete al canal! ¡Reto acertado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Que híjase a Japón! ¡Las fuerzas del Doctor Infierno! ¡Que los monstruos destruyan todo! ¡Sólo puedes ser vencidas por un héroe de dimensiones colosales! ¡Con Mazinger Z serás capaz de convertirte en dios o demonios! Adéntrate en la batalla con Mazinger Z de lunes a viernes por Pitman. ¡Reto acertado! Desde la mítica era de los 8, los 16, ¿y por qué no? Los 32 y los 64 lunes regresan en Retro Game, los títulos que definieron nuestras vidas. A partir del 16 de julio, martes y jueves. ¡Reto acertado! ¡Reto acertado! ¡Reto acertado! ¡Reto acertado! ¡Reto acertado! ¡Reto acertado! ¡No, no, no! 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 ¡No, no!